Nuevo desafío para el tenis uruguayo. Será desde este viernes ante Colombia por la segunda ronda del Grupo 1 de la zona sudamericana de la Copa Davis. Ambas elecciones luchan por llegar al repechaje de la zona mundial. En el mediodía del martes se presentó la serie en el Carrasco Alon Tennis y este jueves se realizará el sorteo de los partidos que irán, desde este viernes continuando el sábado y el domingo. El equipo celeste afrontará estos compromisos en un gran momento de Pablo Cuevas. El tenista número uno de nuestro país está rankeado en el puesto 23 del ATP, siendo la mejor raqueta uruguaya a lo largo de toda la historia. La verdad que vengo con una buena gira sudamericana que me dio mucha confianza de todo tipo, tanto en el juego, en el ranking también me dio un colchón de puntos interesante para tenerlo a fin de año. Me deja más tranquilo. Hay muchas expectativas en esta serie. La verdad que vengo con muchas ganas y jugando muy bien, así que espero disfrutarla y que quede la serie de nuestro lado. Hablando específicamente de Colombia, de lo que se viene este fin de semana, ¿cómo definís la serie y cuánto implica jugar acá en casa? La serie yo creo que no es que si ganamos sea el batacazo, pero tienen un equipo muy parejo, un equipo muy duro, de lo que es el grupo zona 1 americano, es el mejor equipo, o por lo menos yo lo veo así, lo que no quita de que podamos ganar, pero para eso tenemos muy poco margen de error. Somos conscientes de eso, lo tomamos de esa manera y estamos preparados para que no haya margen de error y poder quedarnos con ese triunfo.